Música Música De tu casa me retiro con dolor y sentimiento Me parte el alma no verte y te llevo en mi pensamiento Me parte el alma no verte y te llevo en mi pensamiento Andale nita yo quiero que pruebes las leyes buenas que Juancho te quiere Y verás que te quiere y verás que te adora Y verás que te quiere y verás que te adora Y bailando contigo negra ya manejo Bordona Y bailando contigo negra ya manejo Bordona Música Yo no te ofrezco riqueza yo te ofrezco mi dos brazos No te molestes Bordona que yo contigo me caso No te molestes Bordona que yo contigo me caso Andale nita yo quiero que pruebes las leyes buenas que Juancho te quiere Y verás que te quiere y verás que te adora Y bailando contigo negra y bailando contigo negra ya manejo Bordona Y bailando contigo negra ya manejo Bordona Música 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 Música